muy buena gente seguimos torres acuáticas o torres acuarias como yo prefiero llamarlo se cago vale ahora vendrá cinemática como siempre qué cabrones vale ojito con el que está enfrente de no darle de frente obviamente ahí está nos vamos por aquí el ladito y evitamos porque si no se choca contra la pared y te lo llena todo de agua y después un coñazo por aquí rebusca con con la zona inundada así que recogemos todas las cositas y vamos a hablar también con este hombre de aquí esos tipos de las porras eléctricas han drenado el agua debemos activar los interruptores que están protegiendo para recuperarla vaya mierda los hombres han robado toda nuestra agua ese doblaje molaba más pues vamos a cogerlo que no nos cuesta nada venga y ahora sí vamos a inundar esto es que si no tenemos que ir nadando y nadar nunca nadar no mola en los juegos vale por aquí dame una vueltecita para asegurarnos este hombre la misma historia ahi va pues si no le dais ahora aquí sí que hay muchas cositas no no quería matarla porque aquí no es que haya mucha vida en este nivel pero bueno por aquí también alrededor vale creo que está aquí hay como una pequeña piscina nos metemos y no le damos a ninguno vale y así os pasaría el juego antes que venga ahí va bien gente bien vale pues ya salía esta zona necesitamos el super de eso porque hay tiburons in the water le damos le damos venga vamos a la superficie por aquí vale no es que siempre me pensaba que ahí había una no se da más revisar la esta de aquí y estas dos de aquí atrás y nos vamos recogemos todas las gemitas que hay por aquí ojito que no me acordaba yo de ese hombre ya está y ahora aquí arriba también ahi va rompele porque hacen falta matarlo no os lo podéis dejar y tampoco es difícil de matar a los bichos aquí en este juego pero es importante siempre mata todos los enemigos para poder desbloquear los power ups vale ahora hasta aquí lo mismo debe ser más duro de lo que aparentas si has llegado hasta aquí de todas formas a los tiburones de metal no podrás sortearlos podría prestarte mi submarino pero eso sí por un módico precio y es trato hecho es un placer hacer negocios contigo Spyro el submarino está fabricado a prueba de tiburones garantizado venga la verdad gente es que este nivel posiblemente tendría que pensarlo un momento pero posiblemente este sea el nivel que menos me gusta de Spyro 2 el nivel acuático de turno aquí te tiras solo automáticamente o sea que ahora cuando lleguemos a la habitación hay de light para no complicar nada ahora cuando lleguemos a la habitación ya podemos llegar hacia arriba y coger los que nos hemos dejado este de aquí también no os lo olvidéis perdón y ya se le damos y creo que ya estaría todo el agua sí vale recogemos estos dos que eran los de arriba vale y digo que hay abajo tío vale y nos vamos por aquí que ya nos lleva al principio todo esto de aquí lo he cogido todo aquí hay una oveja tío es que odio la parte del agua tío la odio mucho la odio muy fuerte la parte del agua ahora coño venga vamos que no tiene la concha marina quédate el talismán de las torres acuáticas como recuerdo bien esto efectivamente la concha marina muy bien pues tenemos todo que te quemo ataque burbuja vale y ahora ya una vez que ya hemos abierto todo esto podemos irnos por aquí verá por ahí justo dentro de medio de los cuernos que hay un boquetillo pero vamos a hacer una cosa voy a ir a donde los tiburones los tiburones in the water y los voy a machacar con el superpoder ya venga un poquito adelantada porque tardan mucho en llegar el el pretil vale y estas plantas rojas que son como algas si las destruís todas con el cañón aquí solamente dos si las destruís todas con cañonazos de eso o dan el punto de habilidad este creo que no lo voy a hacer porque tienes que ponerte a buscar donde está cada una no sé si hay por aquí alguna lo dicho pero antes de que se me olvide voy a coger estas de aquí arriba por si no habéis visto encima de la torre torre mi 5 de acuerdo arriba de la torre 5 en las dos vigas hay un hay un par de gemas moradas dos pues vámonos por aquí gente estaremos con mamar abierto veis este tipo de algas que como que brillan y todo estas son las que le tienes que dar con el cañón para ojito esta zona que es traicionera se esconden muy bien las gemas dame una vueltecita de vez en cuando si queréis podéis subir para arriba nadando y echáis como un vistazo así cenital más sencillo de ver pero tampoco son muchos y no os tiráis de Sparks y punto que tampoco tenéis que calentar aquí al cabeza al cabeza de bebé vamos a tirar hola hola se ha bugueado tío los electrocutadores han secuestrado a seis de mis hijos y los han escondido en lo alto de estas torres numeradas he cogido prestados unos explosivos para abrir las puertas lo he reventado si eres capaz de llegar a lo más alto de las seis torres mis hijos estarán a salvo más o menos así era la voz del primero se han llevado toda nuestra agua era más o menos de ese estilo con la voz súper reventada lo que me he fijado es que si miras la nariz desde adelante es la nariz de los bichos o de los caballitos de mar parece un corazón tío vale ahora vamos a mirar aquí encima de las torres porque están estas las montellas no deberían de quedar muchas vamos a meternos aquí y vamos a hacer el primero tenemos el uno venga tenemos el primero ahora el dos que está justo al lado si os habéis fijado venga está justo a aquí por la cara estaba en fin corre paso del tema tío bueno vais esperando para no comer los rayos y todo el rollo pero yo es que paso mucho este nivel no me gusta nada tío me desespera de hecho ya sé dónde me quedan el resto de cositas mira aquí hay más gemas creo que ya sé dónde está el resto de cositas donde el otro tiburón este también ya me rodea por aquí porque seguro que hay más mierda pues no no hay más mierda vale vamos a hablar con cazador a ver si nos habla la primera de esta misión intentando domesticar a mi manta pero no me hace caso oye tú tienes el tamaño perfecto para cabalgar sobre su espalda genial súbete a su espalda y guíala a través de los anillos de burbujas a medida que aparezcan y recuerda que es nueva procura no hacerle arañazos vamos a sufrir un coche vale esta en principio más o menos es sencillita son nueve nada más ya está esta es súper sencilla la más jodilla esta que viene ahora por ello ten acepta este orbe se me enganchó en una aleta venga ya tenemos la primera espera ya nos queda menos de este nivel gente la manta está tomada y ahora solo falta que esté en forma para competir y si la llevas a un circuito más difícil sí buena suerte venga esta no es difícil pero es un poquito más más delicado tiene casi el doble de de aros venga está fácil ahora vamos como rodeando la torre para arriba aquí nos quitamos un montón de aritos y ya estaría gente fácil también muy sencillo tienes mucho talento me vendría bien un compañero como tú quédate con el orbe que he encontrado en mi otra aleta coño vale pues la segunda nos vamos volvemos a a ver vamos a coger altura que de hecho espérate esto me faltaba también eso te iba a decir digo me faltan aquí dos vale pues nos vamos para adentro gente de nuevo y ahora vamos a coger esto por aquí volvemos por donde atrás y nos metemos por aquí por donde estaban los tiburones vale vale una cosita rápida venga siguientes vale y ya estaría gente voy a que nos rompen tío pues mirad estas son como que se queman esas son las que tenéis que romper vale pero yo no lo voy a hacer porque coñazo un poquito vale en principio ya tenemos todas las gemas maravilloso volvemos aquí atrás al principio del todo y por aquí debería estar la torre número 3 ¿verdad? sí por aquí vale por aquí solamente un cangrejito fácil venga y ahora por la número 4 número 4 la he visto yo por aquí la verdad aquí así ay dios mío no me acordaba de la segunda da igual venga tenemos el número 4 vamos a por el 5 quedan 2 gente este este es el que había dicho que había unas cuantas gemas en la parte de arriba venimos por aquí venga por abajo para arriba y en este de aquí la entrada estaba aquí efectivamente ya está lo bueno es que una vez que conseguís ya el caballito de mar después se desactivan todos los rayos y tal lo único que quedan son los nuestros amigos vale pues gente nos vamos para arriba del todo por aquí y vamos a tardar menos si volvemos para atrás yo creo si nos volvemos para atrás al principio del todo aquí estamos vamos por aquí arriba y aquí está el número 6 gente me he tardado mucho menos por aquí corre ya salía gente se me acabo lo has conseguido ahora podemos nadar en paz me he enterado de que coleccionas orbes aquí tienes uno muy bien gente pues ya se le termina sin él 100% creo creo que sí recogido todo el orbe y por ende 100% muy bien gente pues ya está salgamos de aquí cuanto antes porque no me gusta este nivel nada y ya tocaría el boss final gente de esta zona claro no el boss final a ver ahora me dirá directamente que si quiero bajar le diré que no para grabarlo en el siguiente capítulo y el siguiente capítulo va a ser el que vamos a hacer el el backtracking espera vamos a curarnos mira ya está sí ya estaría creo muy bien spyro como ahora tienes los talismanes la puerta se abrirá perfecto pues ahí estaría crash perdón pues nada gente en el siguiente haríamos crash compraremos la habilidad de de escalar y haríamos el nivelito ese de vuelo y una serie de cosas vale gente pues nada espero que estén molando y nos vemos en el siguiente chao chao